Buenos días, SME, le habla su directora. Tengo unos anuncios ahora. Son varios anuncios, así es que vamos a solamente a escuchar mis anuncios un poco diferente de que se acostumbra en los anuncios anterior. Pero primeramente hay que levantarnos para el saludo de la bandera. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación bajo Dios indivisible con libertad y justicia para todos. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con anunciando los nombres del programa Walk in My Shoes. Este programa elegimos tres estudiantes y los administradores van a la clase de este estudiante y vamos a hacer el trabajo junto con ustedes. Si tienen Mr. Tanara, Mr. Tanara todavía está aprendiendo español, así es que no le va a poder ayudar mucho con su trabajo si es en español, pero sé que con todo lo demás sí puede ayudar. Aquí están los nombres para el programa Walk in My Shoes. Sofía Orozco, Uriel, Vivar, Ocampo, Esmeralda González y Salomé y Cassandra Gutiérrez. Ustedes son los estudiantes que hemos elegido para esta semana en el programa Camina en Mis Zapatos, donde nosotros seguimos a ustedes por una hora y hacemos todo lo que ustedes hacen para aprender un poco más de su experiencia aquí en SMA. Espero que los estudiantes en el sexto y el séptimo grado del año pasado, del ayer, no el año pasado, disfrutaron de nuestro evento de PBIS número cuatro. Para los estudiantes en TK hasta el quinto grado, el evento para ustedes está, la fecha es el 10 de febrero. El 10 de febrero ustedes pueden comprar su boleto para estar afuera un tiempo extra en el tiempo de recreo. Sé que muchos de ustedes saben de lo que ocurrió hace dos días en otra escuela en este distrito. Si no saben los detalles, es mejor. Pero les quería recordar que este lugar es un lugar que queremos permanecer seguro y necesitamos su ayuda para que su escuela siga siendo seguro. Un lugar donde ustedes pueden aprender y también no tienen miedo de que algo peligroso pase. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? Si ustedes miran algo que no está bien, necesitan reportárselo a la maestra o a los administradores. Quizás ustedes miran que un estudiante tiene algo que no debe de tener. O quizás encuentran algo dejado en el patio de recreo que no debe de estar aquí en la escuela. Cualquier cosa que ustedes sospechan que no me parece bien, no me siento bien, no me siento segura. Repórtalos a una maestra o a nosotros para que nosotros podemos investigar. Yo sé que unos de ustedes quizás viven en lugares peligrosos. Yo sé que unos de ustedes quizás tienen experiencias donde no se sienten seguros afuera de esta la escuela. Pero juntos podemos tener una separación de lo que pasa afuera de estas paredes y lo que pasa aquí en SMA. Este lugar puede ser un lugar más seguro como su hogar o aún más seguro que su hogar con su ayuda. Cuando están aquí estamos para aprender, gozar de nuestras amistades, aprender de nuestras maestras y tener experiencias positivas. Pero nada de eso se puede hacer sin la ayuda de ustedes los alumnos. Si algo peligroso pasa afuera, por favor déjalo afuera. Y aquí hay que seguir enseñando respeto, empatía y perseverencia. Hablando de seguridad, quiero también recordarles de lo que nosotros usamos de ropa aquí en la escuela. Sí pueden usar sus uniformes y el año que entra vamos a hacer una escuela exclusivamente usando uniformes. Pero este año les he dado un poco de libertad. Quiero recordarles que aquí estamos para aprender. Y sí pueden usar ropa que les gustan, pero tiene que estar durante las reglas de la escuela. No quiero mirar panza en ninguna de ustedes. Específicamente he mirado unas estudiantes en el quinto grado que están usando brusas muy cortitas. Eso tiene que terminar. Por último, los cintos no es solamente para adorno. Es para que los pantalones les queda puesto donde deben de estar. Cinturones que están hasta la rodilla no se permite aquí hasta la escuela. También les quiero decir tocante su talla. Tienen que usar la talla que ustedes usan. Una talla que son dos medidas más grandes de la talla que usan no se permite tampoco. La ropa floja. Otra. Unos dicen wanga. ¿Verdad? Wanga, data de sepia. Este, no pueden usar ropa de ese tipo aquí en la escuela. Tiene que ser la talla que ustedes usan o menos de dos tallas más grande. Por último, les quiero dar detalles del jogathon. El jogathon viene a todos ustedes que están participando. Tienen que, este, tienen, todos van a correr en TK5. Si están en grado 6 o 7, necesitan este, recaudar 30 dólares para que ustedes pueden ser parte de la carrera. Los que están en el sexto y séptimo, si no tienen el suficiente dinero, también voy a ofrecer un boleto para la carrera por medio de PBIS. Pero como yo estoy, me están explicando, todos los estudiantes en TK hasta el quinto van a participar en el jogathon. Pero siguen recaudando esos fondos porque todos esos fondos y el dinero que colectamos va directamente para atrás a ustedes. Bueno, eso es todo por hoy. Por hoy, muchas gracias por su atención. Sé que fue mucha información y mañana empezaremos otra vez con el horario de los anuncios normales. Tenga un buen día. Hasta mañana.